¿Qué tal a todos? Omar Macías aquí con otro video para el canal de Tijuana Five Factor. El día de hoy vamos a estar viendo un formato de pelea muy interesante dentro del evento de Long Point, en este caso 2017, llamado Passage at Arms. Y en él básicamente es la pelea en Arnés, Harnischfachten, un formato donde ya se maneja todo lo que es la armadura de placas. Es un formato muy específico, en una situación muy específica, tomada principalmente de los duelos judiciales, cuando dos caballeros se enfrentaban por X o Y razón en un duelo judicial. Y el formato de la pelea en este caso era muy estricto. ¿Qué tipo de armamento tenía que cargar un caballero para este duelo? Entonces hay reglas muy, muy, muy estrictas. En este caso, solo para contextualizar y poderles pasar un poquito la información, estamos situando a dos caballeros que, si mejor lo visualizamos de esta forma, están en primer lugar armados con toda su armadura de placas completa y para este formato solamente armados con una espada en la mano. Ahora, si bien sabemos una espada, espada larga, el filo es totalmente inservible para romper la placa. Entonces los caballeros se veían forzados a maniobrarla en algo que le llamamos Halbsbett o medio espadeo, donde básicamente sostienen la espada por una mano en la garra y la otra mano en la mitad de la hoja para convertir la espada en una pequeña lanza. Esto para poder llevar la punta a los pequeños huecos de la armadura, las pequeñas partes vulnerables como son las axilas, detrás de las rodillas, etcétera, el visor, etcétera. Así que es básicamente lo que vamos a estar viendo en esta pelea. Así que veamos cómo se desarrolla esta pelea entre dos caballeros. Podemos ver este manejo, tratar de controlar esa punta, esa hoja. Lo que están los caballeros queriendo hacer básicamente es llevar esa punta a las... Toda armadura tiene vulnerabilidades, como justo ahí, justo debajo del cuello. Son vulnerabilidades que son protegidas por cota de malla y la cota de malla no es capaz de proteger contra un estoque. Las puntas de la espada larga ya estaban fabricadas precisamente para poder penetrar la cota de malla, aunque no podían penetrar la armadura de placas. Así que nuestro compañero a la izquierda está arrasando contra el compañero de rojo. Hatchford tiende a ser muy frontal, muy directo. Y tenemos aquí una entrada con daga. Así que una corrección, no sabía que tenían daga también. Las dagas precisamente, al menos en este torneo, la daga debe de haber sido válida. Y históricamente se cargaba con espada daga e incluso lanza generalmente. Así que es bueno ver que en este torneo también tienen considerado la importancia de la daga. Porque así como vimos, si pierdes la espada en un intercambio, tienes que utilizar algo para continuar combatiendo. Aquí tenemos una entrada a la garganta, me parece que de parte del compañero de rojo. Así es. Y no solamente tienes que poner la punta ahí, sino tienes que tener buena estructura de cuerpo. Y realmente se nota cuando logras empujar a tu oponente fuera de balance. Es importante que haya buena estructura, porque no solamente es importante poner la punta en su lugar, sino también presionar con el peso del cuerpo, buena forma. Y más el peso de la armadura, porque estamos hablando de 20-25 kilos extra de peso que te funcionan para penetrar alguna vulnerabilidad del oponente. Tenemos una entrada a la axila, no, me parece que entró solamente directo a la brigandina. Pero fue el punto del compañero de rojo el que realmente logró el puntaje. No, 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 no se ve muy claro que fue lo que sucedió, más que el compañero de rojo logró alcanzar a sacar la daga, aunque no alcancé a ver bien dónde fue donde la conectó. Parece que en el cuello. Aquí los vemos un poquito más sólidos. Muy más directo. Peleador de rojo parece que está más interesado en utilizar esa daga, lo cual es de hecho una muy muy buena idea. Tenemos un puntaje de 8 y 5, no estoy seguro cuánto es el puntaje final para lograr la victoria. Parece que este va a ser el último intercambio. Llegamos a Kampfringen, lucha cuerpo a cuerpo en arnés en Jagen para preparación en campo de batalla, por decir así. Es muy similar a la Hengen normal, pero en este caso pues lo estamos manejando en una armadura militar. Es una entrada con Pomo ahí, no parece ser suficiente. Rojo deja caer su daga para irse directamente. Perdón, deja caer su espada para irse con la daga directamente. Parece que logró el puntaje necesario. Esto toca el cuello, básicamente. Me gustan las vestimentas. Será agradable. Una entrada directa a la garganta. Sé bien que los peleadores se dediquen a invertirle su vestimenta y a su armadura. Y bueno, tenemos al ganador del lado izquierdo. No, ya estoy cantando victoria por él, pero oye, ya va casi el doble de puntaje arriba. Y más un punto, un estoque a la garganta. 12 y 7 también logró un puntaje el compañero rojo. Está entrando ya muy recto y rojo se está convenciendo. Esa daga va a ser mucho mejor idea que estar peleando en Habschfeld con esa espada. El compañero de azul de hecho está haciendo muy muy buena pelea en ese Habschfeld. Está manteniendo esa espada muy muy al centro. Y con buena estructura está manteniendo, está logrando dominar ese centro. Está pudiendo entrar directamente con esas puntas directo a la garganta. Y ahora sí, la victoria para el compañero de azul. Pero bueno, eso es todo por el video de ahora chicos. Espero les haya gustado. ¿Qué es lo que opinan del sistema de Passage at Arms? Es interesante ver cómo los sistemas históricos se pueden ver representados. Al menos en este formato muy similar a lo que se veía históricamente en un duelo judicial. Pero bueno, muchas gracias por ver nuestro video. Muchas gracias por ver nuestro canal. Espero les haya gustado. Regálense un like. Te pongan un comentario debajo. ¿Qué es lo que opinan de lo que acaban de ver? ¿Les gustaría participar también? Yo sé que a mí me encantaría participar en eso. Si tuviese tan solo una armadura. Pero bueno, primero lo primero. Muchas gracias por vernos. Y ya saben, nos vemos en el entrenamiento.